Bueno señoras y señores, para mí es un verdadero placer que en el capítulo de hoy tenga la presencia de una gran amiga, compañera de trabajo, una mujer sumamente talentosa y que la tenemos que aprovechar porque está acá en la República del Paraguay. Con ustedes, Dalí Ferreira. ¿Cómo estás, Dalí? Hola. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Feliz de poder hablar contigo. Es la única manera de encontrarte. Pero mira, es tipo un paseo. Si los amigos quieren hablar con Chiche, tiene que venir al trabajo de Chiche. Porque él se pasa trabajando, entonces dentro del trabajo de Chiche vos podés hablar con Chiche. Esto vendría a ser tipo una especie de Uber o de Muff. Una onda tipo... Exacto. Y aprovechar y hablar al mismo tiempo. Claro, espero que nunca me pase. Que India, para que India hable conmigo, tenga que venir a mi trabajo. Pero yo creo que ambos tenemos muchas actividades. Sí, gracias a Dios. Y la verdad, estaba anotando y aprovechando que estás acá en Paraguay. Mi primera pregunta lo es, Dalí. A ver... ¿Te quedás ya por acá? Porque sé que estás, que vas a venir, que hay mucho en Buenos Aires también con Nico, con India. ¿Cómo se viene la onda? Me quedo. ¿Te quedás? Vamos todavía, Dalí es en Paraguay. Me voy a quedar en Paraguay. Muy pronto se van a enterar por qué. Estamos cerrando ya, ya estamos ahí. Ahí. Ahí nomás. Ya, ya. Por estos días nomás ya van a aparecer las fotos ahí. Bueno, desde el anuncio oficial y feliz yo de poder formar parte de un gran grupo periodístico. Así que estamos ahí cerrando ya los detalles. Incluso ya estamos ya trabajando con la producción. Felices. Ah, mirá que buena onda. O sea, que tenemos a Dalí para Paraguay y tenemos algo que está ahí a una firma entonces. Muy sí. Solo falta la firma. Bueno, en verdad ya la firma, pero ya estamos trabajando y se van a cansar de mí. A ver si volvete otra vez a Buenos Aires. Jamás, jamás. Pero yo estoy feliz. ¿Sabes qué? Bueno, lo primero que te ha pedido a Dalí, vamos a ponernos el cinto. Sí. Ahí está, ahí a tu lado del cinturón. ¿Cómo es? Con el estiral nomás ahí. Ah, ¿por qué no vayas? Sí, porque vamos a salir. Dalí no se puso el cinto. Ahora que vamos a salir a avenida yo creo que está bueno. Aparte, es que bárbaro. Ustedes ya vieron todos los pro cintos. No. Está muy bien. Hay que usar el cinto. Hay que usar el cinturón. Ahora, teniendo en cuenta de esto que acabas de decir. Sí. Del tema del pro cinto y de las movilizaciones que hay hoy en día. Las redes sociales se volvieron muy importantes. Y noté porque te sigo. Se volvió una herramienta muy importante para vos también. Para comunicar ciertas cosas, ¿verdad? O sea, cuestiones que utilizabas hasta para denunciar. Para defender. Sí. Hablando un poquitito también en la defensa de muchas mujeres que a veces quedan calladas. O sea, te noté. Entre todas las figuras que tenemos acá en nuestro país. Una de las que mejor sabe utilizar su red social. Sí, yo creo que nosotros, bueno, lo bueno, lo que vos decís que las redes sociales me permiten mostrar y contar aquello que yo tengo ganas de mostrar y contar. Que muchas veces las figuras públicas no tenemos. Sí. Porque estamos en contexto de trabajo, contexto de que te contratan para una cosa determinada. O vas a una entrevista y te preguntas. O sea, uno se somete al entrevistador. Entonces, no siempre podemos decir o contar aquello que tenemos ganas. Y eso es lo que uno ve en mis redes sociales. Sí. Uno ve en mis redes sociales a la Dalis. Que dice lo que tiene ganas, lo que siente, lo que piensa. Soy muy libre. Sí. Defiendo mucho mis pensamientos, mi ideología que tiene que ver con los derechos, la igualdad. Me gusta, lo disfruto y lo que a mí, para mí sorpresa, es que la gente lo capta, lo entiende. Llega a tu mensaje. Llega y comparte. Por supuesto, hay gente que está de acuerdo, gente que no, pero está muy bueno. Pero vos defendés tu postura, que eso no te dejas torcer por algún comentario o tratás de arreglar la situación. Vengo que siempre tu postura es tu postura. Sí, por ejemplo, a lo que voy es que mucho tiempo tuvimos una sociedad, hablo de la paraguaya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque el argentino es muy informado y todo el tiempo se involucra en todo. Está todo el tiempo involucrado en su política, en lo que pasa socialmente, en lo que pasa en las redes sociales. Ellos se manifiestan, son una cultura que se expresa. Y el paraguayo por mucho tiempo fuimos muy tranquilos, muy... Muy pasados. Muy pasados. O es tipo, pero marato, ya ni entra, ¿para qué no te metes? ¿para qué no te quedes quilombo, ¿entendés? Cierto. Pero hoy el paraguayo ya se expresa, bueno, lo mismo con el tema de la política, las manifestaciones. Y lo mismo también lo que refiere a lo social. Está muy bueno, me encanta este nuevo paraguay que se expresa, la juventud que ya dice lo que siente, que sabe lo que está pasando. Y eso es lo que yo lo recibo también en mis redes sociales. O sea, ¿vos notás ahora de que ya estamos un poco más allornados y ya notaste un paraguayo distinto con esta última avenida? Más involucrado. Bien. Más involucrado de por qué le pasa tal cosa, por qué yo no me alcanza, por qué, qué está pasando en mi contexto, ya sea político, social o mi entorno. ¿Por qué está pasando esto? Entonces está mucho más involucrado en lo que le respecta a ellos. Genial. Ahora, tu forma de actuar con tu hija es alucinante. Te lo dije el otro día, soy fan de tu hija, soy fan de India, porque llegaste a armar algo que no... Yo te aviso, derecha libre. Sí, y me encanta esta copilota. Sí, yo soy así, yo soy derecha libre. Bien, me gusta. ¿Sobes decirle a Nico Dula acá? Sí, soy re copilita. O sea, soy muy metida. Me pasa mucho que cuando no está Nicolás, el conductor es como el parrillero, no te metas con mi volante. Yo estoy manejando y yo soy muy metida. Soy la que frena, viste que a veces el co-piloto siempre está así que frena, que trata... No, yo no manejo. ¿Qué? Yo no manejo. ¿Qué hicieron decir? Manejo principiante. Atención, señores, una primicia. Soy principiante. Hay lo que también nadie sabe. Yo nunca tuve auto. Mira, tú con la vida sabía. Pues ni ahí está, vos. No, yo nunca tuve auto. A mí me gusta caminar. Lo que pasa también que estoy cómoda. No está bien. No soy un ejemplo. O sea, como soy una madre que no maneja. Pero no manejo, me da caigües manejar. Y siempre, como me vienen a buscar y me llevan. Y si no, me tomo un taxi. Y si no, voy caminando. Camino mucho. Cero tres. Estoy cero tres. Bueno, pero te interrumpí. India. Sí. Me preguntabas de India. Sí, de cómo actúas vos como mamá y cómo la involucrás. Que me parece realmente fantástico. De hecho, festejar el cumpleaños. Podrías hacerlo con toda la frivolidad, con toda la elegancia, con todo lo masculino. No, vamos a una comunidad indígena y ahí que pueda estar ella. O sea, eso es lo fantástico que nadie lo va a olvidar. Yo lo disfruté cuando lo compartías. Fueron más de 300 niños, más su padre. Era como 500 personas ahí. Muchísimo. Fue fantástico. Y eso es lo que a mí también, hablando de las redes sociales, esta libertad de vos hacer lo que tenés ganas. Aquello que te despierta, aquello que te manda. Bueno, eso yo aprendí también en mi vida. Entonces yo tenía ganas de hacerlo. Estaba pensando si lo hacía en un hogar de niños o en un lugar donde puedo hacer que se disfrute su cumpleaños. Y que realmente mi hija y los invitados puedan disfrutar y que valga la pena todo el preparativo. Y que de paso también enviemos su mensaje. Y después dije, ¿qué voy a hacer con una comunidad indígena? Una comunidad nativa. Yo empecé a ver dónde. Igual fue todo un tema porque no es que uno llega y pone la torta y ya estás ahí. O sea, fue toda una organización. Claro, uno tiene que... Yo me fui y hablé con el cacique, con los responsables. Porque ellos son como una comunidad, son muy organizados y respetan muchísimo lo que refiere a la jerarquía. Si quien autoriza y quien dice... Ah, sí, lo ganan. Digo, eh, está bien. Son muy organizados. Dentro de un orden que ellos tienen. Y aceptaron. Y armaste algo realmente increíble. ¿Solamente ellos estuvieron, Dalí, o familiares, algunos invitados, amigos? No, no. Yo, en verdad, lo hice exclusivamente para ellos y con ellos. Ajá. Y después, eh, mi familia prácticamente toda estuvo ahí colaborando porque eran muchos los chicos. Sí, eso se emocionó. Y como había en Globo Loco, ellos estaban enloquecidos. Entonces, todo, buena fiesta tiene que tener una buena organización y orden. Me ayudaron los profesores, eh, Macá. Gente de la comunidad me ayudó, las mamás también a organizar. Y mi familia, porque eran realmente muchos. Igual se portaron súper bien, re bien. O sea que... Se volvieron un poco ahí locos con el tema del panchito. Eso que querían comer ya le atropellaban. Y yo, cuña paraguaya, cállese quieto. Ay, cada uno de ahí. Después van a recibir así, viste. Pero bien. Pero eso fue ya en una etapa en la que vos ya decidiste quedarte acá en Paraguay. O lo hiciste netamente todavía cuando estaba el veremos de me quedo, me voy. En primera mano no voy a profundizar mucho porque no tengo autorización. Pero sí, te voy a contar. Vengo a Paraguay para filmar una película. Esta película se posterga para este año. Para 2019, debido a cambios internos ahí. Esta misma película pasa para este año. Entonces yo ya, uno cuando viene a hacer una película, qué sé yo, yo ya en Argentina ya había dicho que no a la universidad, a trabajar un montón de cosas. Claro, cancelaste todo ya, ya. Cancelé mi vida ya y dije, bueno, entonces yo le digo a Nico, estamos acá, disfrutemos y estamos acá en Paraguay. Y tenía yo algunos proyectos que quería presentar y trabajar tanto con marcas como medios periodísticos. Y dije, bueno, aprovechemos ya que estamos acá para poder utilizar eso. Pues es la cola derecha. Y hicimos así. Así que por eso es que estoy acá. Bien. Y esto... O sea que para este 2019 hay un proyecto lindo, grande, interesante. Muy así, concreto, sólido y que me va a mostrar a mí una faceta que nueva. Nueva, totalmente nueva. Así que... O sea que tenemos a una Dalí completamente renovada para este año 2019. Sí, me cambié las tetas, después ese voto. Pero estás igual, Dalí. Eso no te iba a hablar de eso, estás igual. Yo voy a decirle a la gente, porque vos sabés que me puso así una seguidora en Instagram. Mira que son lapidarios, ¿sabes? Viste que yo hago esos comerciales para las marcas y eso, ¿verdad? Sí, 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 una influencia. ¿Y por qué yo te tiene que poner la cámara acá? Yo ya le digo al cámara, ¿por qué tú acá? Mi pata de gallo. Y me pone una seguidora, me pone Dalí, amo tu pata de gallo, nunca te pongas votos. Es que no ya... No, ¿cómo? No te... eso ya llega muy lejos. No. Hablando cirugía, no me puedo poner votos, porque se supone que algún día en mi vida voy a filmar esa bendita película. Claro. Y no me puedo poner votos, porque si no, no puedo hacer una película sin expresiones. Por eso tengo todas, todas y cada una de mis expresiones de todos estos años que viví. Muy feliz, por eso tengo muchas líneas de expresiones. Genial, o sea, lo sos vos. Es tu marca, es tu naturalidad. Porque esa naturalidad no la tiene cualquiera y vos la tenés demasiado instaurada. Eso es lo bueno, que todas se pongan votos, es que nadie tiene... Pero están así, están todas duras, están así, sin expresión. Y vos para lo que haces, evidentemente, necesitas tener una expresión. Dentro de todo lo que hiciste, ponía que sos multifacética, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te hace disfrutar? Me quedo con dos actividades muy diferentes, pero que igual tienen relación otra vez. De los que yo me especialicé, de tanto como en todo, es donde me propundé. Primero, la faceta de actriz que terminé, de hecho me recibí en la escuela del Teatro de Buenos Aires. Y con la faceta periodística, que me falta un año para recibirme oficialmente como periodista, ¿verdad? Esas son las facetas que a mí más me llena, me gusta. Y se nota que lo disfrutás. Sí, me gusta, me gusta leer, estar informada, me gusta lo que nos pasa socialmente. Y el periodismo es la carrera más completa que sí. Sí, cierto. Y ojalá te podamos tener pronto en la pantalla. Sí. Quiero. Sí. ¿Me vas a ver? Es obvio que soy seguidor tuyo, de Nico y todo, y también imagínate de India, de verdad. Y yo te quiero agradecer por este tiempo, por este paseo que tuvimos acá. Nos salimos de tu barrio, disfrutando, pasándola demasiado bien. Y bueno, feliz porque te quedas en Paraguay, feliz porque hay algo muy grande que se viene. Y me encanta que seas así, ojalá siga siendo así. O sea, dale la decisión. Vamos todavía, estoy también agradecida porque la gente, es muy difícil, lo veo raro porque yo hace 14 años que estoy en Argentina y la gente me sigue como si yo estuviera acá. Claro, pero vos agarrás dos mercados. Eso es lo que tenés, o sea, tenés público de Argentina que te sigue y público de Paraguay. Sí, eso es genial y yo estoy más que agradecida en ese sentido y bueno, vamos, ahora es hora de apostar a Paraguay. Vamos. Traje a toda mi familia, a India, a Nicolás, a mi curepi también y estamos aquí. Así que muchísimas gracias. Gracias, Dalis. Bueno, señores y señores, en el programa, en este capítulo, Dalis Ferreira estuvo de paseo con nosotros, así que nos vemos en el próximo capítulo.